Hey hola muy buenas a todos chavales que tal estoy, soy Chavis Gamer Estamos aquí en FIFA 15 Hoy, eh, temporadas cooperativas pero no con Saúl Vale, que viene siendo, con Saúl seguiré Las temporadas cooperativas, vale, más adelante Pero hoy estoy con Caiman Buenas, hola chicos Os dejaré su canal por aquí en la descripción y bueno chicos Quería decir como vamos yo y Caiman Aquí en este, en este Eh, temporadas cooperativas, vale Eh, llevamos, eh Eh, llevamos 8 partidos, vale, llevamos 8 8 partidos, eh, 5 de ellos ganados 1 empatado y 2 perdidos, vale, 2 partidos Que se nos fue la pinza ahí Y lo hicimos fatal, vale, porque nunca pensábamos Que íbamos a hacer esta serie y nos lo tomamos Un poquito cachondeo, ¿no? Pero bueno, hemos estado hablando Yo y Caiman un ratito porque no teníamos idea De que grabar en GTA V Y bueno, al final pues, eh, hemos pensado Coño, ¿por qué no hacemos unas temporadas cooperativas, no? Así que bueno chicos, este episodio Estará en mi canal, ¿vale? Que es el primer Episodio y el segundo episodio Estará en el canal de Caiman Con lo cual, el tercer episodio estará en mi canal Y el cuarto en el canal de Caiman, ¿vale? Y así, eh, seguidamente, ¿vale? Así que bueno, eh, vamos a jugar Eh, vamos a ver Cómo sale la cosa Vamos allá Y vamos a ver, Caiman A ver si este partido Ojo que estoy descargando Y aplicando las plantillas online, eh Ah, vale, espera, espera Espera que entres primero Vale, vale, es que estás descargando ¿Vale? Cargada Vale, ya estoy dentro, ya estoy dentro Caiman, entra Que si no luego chicos Nos hacemos unos líos con los colores Bestiales Eh, a ver chicos Nos vamos a coger el Barça, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer Eh, no sé, Caiman ¿Tú cómo lo ves? ¿Decimos a la gente que nos diga equipo? ¿O nos cogemos el equipo contrario Con el que nos toque la última vez? Que nos digan equipillos No digan equipillos Vale, porque... En plan, tipo reto Vale, Vermaile nos lo ponemos Joder, ese no joda ni en el FIFA, macho De veras, tío Madre mía, chaval Pero es que el segundo equipo del Barça Madre mía, esto es peste Bueno, da igual Lo metemos, sí, más o menos Vale, así está la cosa Vale, 4-3-3, chicos Eh, jugaremos con los equipos que nos digáis ¿Vale? Vosotros comentad aquí abajo Los equipos con los que queráis que juguemos Y en el canal de Caiman Estará el partido Eh, con el equipo que vosotros habéis comentado Y tenga más likes, ¿vale? Tenga más me gustas En ese comentario, ¿vale? Por ejemplo, uno pone El Manchester United, ¿vale? Pues el Manchester United Si tiene, por ejemplo, 13 likes Si hay otro equipo que tiene 10, por ejemplo Pues bueno, pues nos quedamos con el Manchester United Y el siguiente partido Pues será en el canal de Caiman, ¿vale? Con el Manchester United, ¿vale? Así que bueno, nada más Bueno, lo mismo en el canal de Caiman, ¿vale? Comentáis otro equipo Y luego en mi canal Estará ese partido, ¿vale? Con ese equipo Así que bueno, vamos a darle a buscar Y a ver cómo nos comprenetramos yo y Caiman Eh, división 4 estamos ya Hemos ganado un partido en esta división Y bueno, vamos a por el segundo A ver si podemos conseguir la segunda victoria A ver, a ver De momento, chicos Lo que sí que es algo curioso Es que siempre que intentamos hacer cosas No salen rabonas Siempre entran, ¿sabes? En plan solas Ah, es verdad Es verdad La puse yo y te mencioné En el top 3 de mi juego de la semana La última semana Eh, te mencioné Porque la rabona esa La hice con Caiman, ¿vale? La hice yo Pero la hice en temporadas cooperativas Con Caiman, ¿vale? Sí, sí, era increíble Es que además salieron dos Sí, esos vídeos, chicos Esos de las rabonas de Luis Suárez Eso era en temporadas cooperativas, ¿vale? Era en temporadas cooperativas O sea que eso es la anticipación de antes Así que bueno Hoy vamos a tener un clásico Real Madrid-Barcelona Se venía O sea, se veía venir Bueno, pues nada, Caiman Serio Y ha ganado los partidos, ¿eh? Vamos a ello El tío va a decir Nos turnamos para defender Para que no sea caos Ahí estamos No sé, no sé, tío A ver Vale Abro ahí arriba Vale, bien Qué buena Qué buena es eso, madre mía Qué buena, Caiman Ahí la tiene ¡Oh! ¡No, tío! Yo creía que le iba a dar Messi con la mano Y le ha dado de cabeza, tío ¿Por qué le ha dado de cabeza, tío? Con la mano Dice ¡Madre mía, loco! Pero que ha hecho Luis Suárez, tío Con la mano Madre mía Bueno, venga ¿Dónde la quieres? A ver, aquí con Piqué Vamos Guaca, guaca Guaca, guaca Mira, mira Eh, eh Hola, se te ha pasado un poco, ¿eh? Ojo Toma Pégale Qué buena es esa con Jordi ¡Ojo! ¡Uh! La centro, ¿eh? La centro A ver ¡Uh! Qué pena, tío Uf, hay que tener cuidado de la defensa ahora, ¿eh? Vamos a poner la defensiva A ver, cuidado con este ¡Uh! Cuidado con Isco ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Creía que rompía el fuera de juego Jordi Alba, ¿eh? No, no Venga, baja ¡No, no, no! ¡Ahora, ¿dónde va? ¡El pase! Si te lo he dado abajo del todo, tío ¿A ver, Dani? Vale, bien, bien, bien Vale Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí Se la va a echar, creo que en esta A ver si la baja al suelo Ahí estamos Sí ¡Qué buena esa! ¡Vamos, Xavi! ¡No! ¡Venga, vale, vale, vale! ¡Qué buena! No es fuera de juego, ¿eh? No, 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 no es Uf, no puedo, tío Me voy aquí a presionar un poquito ¡Uy! ¿Ha visto cómo le he metido la pierna y se ha ido? Ah, ha dado la idea de la ventaja, tío Pero si no le he dado, tío No me jodas A veces que pita en cada cosa Sí ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Y qué pena! ¡Falta! ¡Falta mía, tío! Pero si he tocado el balón, joder He tocado el balón, tío ¡Hilio, chaval! ¿33 años tiene ya Casillas? Sí, sí ¡Maldito mía! Y va para 34 en el siguiente FIFA ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hombre, yo creo que iba para 40 ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que pasa es que no será en el Madrid, supongo Creo que casi ya será en el Madrid ¡Eh! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Holo! ¡Fuño! ¡Vaya despeje de iniesta! A ver... Ese balón es tuyo Bien, bien, bien Ahí no llego, tío ¡Vamos! Eso sí ¡Vamos, vamos! A ver, eh A ver, a ver ¡Perfecto! ¡Oh, tío! ¡Se le ha tirado la boca! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Mira, mira! ¡Lava en la pierna, tío! ¡Pfff! Va, la de Piqué El handicap de Casillas, macho Y ahora mi foto ahí va Sí, por aquí la foto Por aquí la foto, eh A ver Vale, va para Piqué ¡Guaca, guaca! ¡Gol! ¡Toma guaca! ¡Uy! ¡A ver! ¡Carvajaya con la tontería! Suya ¿Cómo sigo yo? ¡Lol! ¡Lol! ¡La tira! ¡La tira! Vale, vale, vale El mía Bueno, tuya ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué video como que salga! Vale ¡Ojo! ¡Un caiman shot! ¡Ojo! ¡Uuu! 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 ¡Uy! ¡El caiman shot, señores! ¡Uy! ¡El caiman shot, eh! ¿Cómo iba esa? Mira, tío ¡Qué falso, tío! ¡Ha pasado cerca, eh! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Hombre! ¡Ha pasado cerca! Porque si no El casillas no se tira ¡Vaya! ¡Oh, bueno! Casillas se tira Por siempre Por tirarse, tío Pues decía ¡Que estoy yo! ¡Vamos, caiman! ¡Estás tú solo! ¡Uy! ¡Caiman se ha flipado! ¡Caiman se ha flipado! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ay, me quedé sin ideas, tío! ¡Petaba ellas de bicicletas Que me he mareado a mí mismo! ¡Uf! ¡Joder! ¡Pesa chulo y todo! ¡A ver! ¡Pared, eh! ¡Qué buena! ¡No, espera! ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡HOLO! ¡Vaya, por todo lo ha metido Luis Suárez, tío! ¡Le ha metido un bocado Pepe en la oreja! En el momento está chulo El partido, eh Sí, sí, sí Está interesante, eh Está este nivelado ¿Este tiene pinta De que la caga? ¡No, no! ¡HOLO! Espérate, este no pasa, eh ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¡Hala, tío! ¡Se despejado! ¡Grande, pique! ¡Venga, pa'lante, pa'lante! ¡Eso es! ¡Bien, eso es! Voy por aquí abajo Vale, muy buena ¡Qué buena! ¡Qué buena, madre mía! ¡Ahora abajo te la doy! ¡Ahí no llego, tío! ¡Puto Casillas! ¡Vale, retírate ya! ¡A ver, a ver! ¡Qué malón! ¡Te han dado, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pelante! ¡Penalte! ¡Penalte! ¡Después de penalti, tío! ¡Madre mía, chaval! La parada que se ha hecho, eh Vale, vale ¡Uf! ¡Qué buena esta, eh! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ay, qué pena! ¡Está ido para adelante! Quería, quería otra pared ¡Ojo, Chavi! Aquí, haciéndola de... La de yo qué sé ¡Madre mía! A ver, toma Vale, voy con Iniesta ¡Ahora, me ha tocado! ¡Ay, el balón, tío! ¡Me ha tocado a mí! Bien, bien, bien De momento estamos ahí, a mi mano Sí, sí A ver, espérate que veo un pase Vale A ver, muy buena ¡Oh! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Bien, bien, bien! ¡Vámonos! A ver, espérate No, no es fuera del juego, eh ¡Perfecto! ¡Ah, sí que es, tío! ¡Por muy poco, tío! A ver, la repetición ¡Madre mía! No nos ponen la repetición, señora Es hándicap A ver, fuera No, no era para eso Bueno, pero ha salido bien, eh Mira allí, abajo ¡Ay, hostia, qué buena! ¡Uh! ¡Qué callo! ¡Vámonos! ¡Bien, buena! ¡Uf! ¡Ah, me cago en la puta, tío! Joder, tío, no me jodas Pero, ¿qué pasa? Tío, mi pase Mi pase era para Messi No para Luis Suárez, tío Joder, tío Vamos, Dani ¡Buena! ¡No! ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo vas a hacer eso ahí, cabrón? Vamos a ver Venga ¡Ojo, Luis Suárez! Ahí, fuera del juego ¿No? ¡Síguela, síguela! ¡Ah! Es fuera del juego, tío Sí, sí, era fuera del juego Por si acaso Síguela siempre Que a veces que no los piden Ya, ya, vale, vale ¡Qué buena! Te doy la vuelta, eh Por atrás A ver ¡Qué buena esa! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Qué buena, tío! ¡Muy buena! ¡Madre mía! Ah, bueno, chicos Una cosa que no he dicho El cursor rojo Soy yo, ¿vale? Siempre en todos los vídeos El cursor azul En todos los vídeos Va a ser Skyman, ¿vale? Porque yo voy a ser el capitán Es que si no nos hacemos Si cambiamos de capitán Nos hacemos unos líos brutales Con los colores Sí, sí Por eso lo digo Claro, he visto el portero salido Y digo, joder Digo, le tengo que pegar Con efecto ¡Qué guadazo, tío! Bien, bien, bien Perfecto, perfecto ¡Qué buena! Ha sido buenísima Yo creía que salía, ¿eh? O quedaba en el palo o algo Pues le he pegado bien Venga, va Vamos allá Seguimos defensivos, ¿eh? Vamos a jugar siempre Sí, defensivo ¿Cómo es eso? ¡Ay! Llego yo, llego yo Desmarca ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¿Eh? Uy, fuera de fuego, tío A ver, Cristiano Piscina Espera, vamos Hacemos, mira Coge a Luis Suárez A ver si nos sale esta Y cuando le vaya a dar a la pelota Vete corriendo hacia adelante Lo más que puedas, ¿vale? Vale, vale Dale ahí ¡Uy! Venga, vale, vale, vale No está mal, no está mal Madre mía Aquí 400 ¡Hala, hala, hala! A ver, Piscina Qué buena Joder, es que no se me pone a mí El cursor en Luis Suárez Me cago Se me ha puesto y lo he cambiado sin querer, tío Cabe un día Creo que ibas a seguir para adelante Ah, bien, bien, bien ¡Buena! Ahí, ahí, defendiendo bien ¡Ay! Te le iba a dar otra vez a Messi, tío Fuera de fuego, fuera de fuego Madre mía Vamos a ver ¿Hacemos lo mismo con Luis Suárez? Va, va Cuando me digas Bueno, cuando le vas a dar Una, ya ¡Uf! Que va Ha sido para el otro lado Donde envía el balón Ah, bien, bien, bien Vamos a ver Eh, joder Han tirado 100 veces, ¿sabes? Madre mía, chaval Le estamos dando un repaso, eh Esto mola, esto mola ¡Como mi polla en tu boca! Vale, ya Venga, vamos Venga, va Vaya, mira ¡Joder! Yo nunca, yo te lo juro Nunca he visto me hacer eso ¿Cómo que no? Si te pasé yo el top 3 de mi juego de la semana Metiéndolo yo Si, pero en plan En directo ¡Vamos! ¡Ay! He intentado hacer otra Otra barrabona, tío Y no me ha salido, tío Me cago en la po... Tío, pero ¿qué haces? Si, si Lo he intentado hacer, tío Sorry Esto en directo nunca sale, tío Cuando no estoy grabando sale Sorry y sola Mira, 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 mira Vamos sin esta Buenas Vale, allá arriba Que estás solo Bueno, ya no estás tan solo Buah, madre mía, chabón Se han tirado ahí todos No, no me lo puedo creer Vale, vale Bien, bien, bien Es que me ha llegado un chupón A ver si me entendéis Entonces no se le da a Cristiano Y claro Se tropieza Llevas Vamos, vale Uff Madre mía, Pepe Cómo mete Tío, pero mordale, coño Dale al botón de morder Mírame, sí Buenísimo No Uff Cómo libran, eh Sí, sí Cómo están librando, chaval Hola, chaval Toma, que me he enrollado Que me he enrollado Joder Se me ha puesto por medias, tío No, no era para ese Lle, espérate Que me ha salido bien ¿Qué dices? Venga ya, hombre Madre mía, chaval Impresionante, eh Bueno, bueno Dale Ya voy yo A ver Uy, sí Toma cañita Lle No era ahí Era arda atrás No Qué fácil se marcan, tío Qué fácil se marcan Qué fácil se marcan, tío Qué ha quedado los portaros saliendo, tío Es la primera que llegan, eh La primera que chutan Sí, sí, sí La primera, madre Joder, tío Handicap, tío La verdad Madre mía, chaval He intentado pararlo Pero no ha hecho la cegada, tío Podemos ganar de sobra, te lo juro Sí, sí, sí No están jugando nada No, no, no Si es la primera que llegan, tío El primer chute Del partido Madre mía, esa suerte, eh Venga, vámonos Vámonos Pásamela, pásamela y te espero Pásala, tío Venga, vamos a tocar balón, eh Vamos a tocar balón No llegó, eh Vamos a hacer una cosa Pases seguros y llegando con pases, tío Y así marcamos, eh Vamos a ver Venga Ay, era buena, tío Pero no ha seguido Ojo con ese balón Mío Ah Ojo, sí Venga, vamos, vamos Vamos ahora Qué control, tío Madre mía de mi vida Cago en la puta Escucha, tío Paso de largo Voy con machi Voy con machi Carta arriba Cúbrelo Dale Vamos Bravo 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 No, me lo puedo creer Bravo Madre mía, bravo, tío Pues ahí un portero tiene que ganar siempre Madre mía, tío Ahí tiene que salir con el balón Tiene que darle el DS, tío Joder Eso es, vaya Bien, bien Vamos, vamos, vamos Venga, coge el balón Ay, es que me caigo Me he caído, tío Me he caído Iba a morderle a Neymar, tío Y me he caído Vamos, eh Vamos, ya Ya en serio Caima Vamos a ganar este fucking partido Abajo, abajo Ay Venga, venga Seguimos, seguimos Estoy esperando, tío A ver si se marca alguien por arriba A ver, a ver Presionamos aquí Vale, vale Esa para Busi Y esta es muy pequeño, tío Venga, muy buena, Caima Vámonos Vamos Eso, eh A ver Ay Lo que ha tardado, tío No, no se la huerta Te iba a meter paso a Neymar, tío Que estaba arriba Las bandas cambiadas ahora, eh Joder, macho Parece que no está ni en defensiva, tío Este no pasó, este no pasó No pasó Bien Madre mía, tío Venga, aquí abajo Que está solo Joder Buena Venga Que buena esa Oh Píllala Me meto Vale, vale, vale Esa es tuya Esa es tuya No te lo pienses Oh, que buena Que buena, Caima Que buena Esa me paga Te voy a morder Ay Ah, no Muérdame, sí Muérdame, sí Mira Ay Messi se hace loco No quiere que le muerdas Me paga que te va a morder Viste, cabrón Ahí está Está bien, buenísima, eh Muy buena Uf, vaya partido, eh Ahí estamos Tiki-taka, eh Sí, sí, sí Buenísima Vale, vale Eso no me ha salido bien Le he dado muy rápido Ay, ay, ay Cuidado, cuidado Que está solo, eh Uf Joder No, no, no Ahí está, perfecto Me está dando un miedo bravo A mi madre A Neymar O sea, a Messi Te va a meter Toma No ¿Qué ha pasado? Le han dado pausa a ellos Se van a mal Le han dado pausa a ellos Joder, me sale el Madrid, tío De recambios, tío A mí sale el Barça Perdón, no lo puedo No, a mí también me sale el Barça Pero cuando entro No Juntos, estate atento Que la jugada era peligrosa Ah, una cosa, chicos Que he estado pensando Mientras esta pausa Había pensado otra cosa Yo Caiman seguramente Ahora después Hará su vídeo, ¿vale? Así que vosotros ponéis Lo que queréis Aquí O sea, el siguiente equipo ¿Vale? Y en el tercer episodio Cogeremos ese equipo ¿Vale? En el siguiente episodio Cogeremos el equipo Que quiera a Caiman ¿Vale? ¿Por qué esto? Porque, bueno Porque yo este vídeo Lo voy a subir Antes que Caiman Y Caiman no va a ver Los comentarios que habéis puesto Vosotros, ¿vale? Para el vídeo de Caiman Así que bueno Yo y Caiman Vamos a hacer dos vídeos ahora Joder, joder, tío Me cago la puta Y bueno, eso era, chicos Que vosotros comentáis en mi canal Y ponéis el equipo que queráis Y en el canal de Caiman Comentáis Y ponéis el equipo que queráis Caiman hará El equipo Que más se comente ¿Vale? Seguramente En su canal El equipo que más se comente Y luego En mi canal Por el equipo que más se comente ¿Vale? Que más like tenga Etcétera, etcétera ¿Vale? Así que bueno Solamente eso Que se me había olvidado decirlo Porque es que Claro, no había caído yo En que ahora Caiman Hace otro vídeo Así que Los comentarios En los vídeos de Caiman Que sea un equipo El que vosotros queráis ¿Vale? Y esos equipos Se cogerán En el DS de Caiman ¿Vale? Cuidado, cuidado Este vito que está Vea que eso ha sido bueno Mira, mira, mira Lo estaba haciendo Lo estaba haciendo Lo estaba dando el pase Nada, esta es mía ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no Madre mía ¿Qué hace, tío? Te lo juro El Jotty A la izquierda Y ha dado el pase Para atrás ¿Sabes? Madre mía, chaval Le he dado con el cuadrado Hacia delante Y va y me lo da Hacia atrás, tío Venga, va, va Ojo, con eso Madre mía Macherano ¿Dónde tiene la cabeza? ¿Qué te ha dado más por culo? Por aquí ¡Ah! ¡Es Odegaard! ¿Es Odegaard? Ese de ahí, ¿eh? Toma Bueno, lo dicho, chicos En los vídeos de Kaiman Comentáis los equipos Que haréis Que nos cojamos En la serie esta En el canal de Kaiman Y al contrario En mi de esa, ¿vale? Madre mía, ¿qué te parió? Esa la he intentado La he intentado Pesame que quiero tirar uno de lejos Por fin Ok, todo Hola Espera, ¿qué? Ahora, espera ¡Eh! Vale, vamos a dejar las tonterías Kaiman Que puede ser que no remonte ni todo Y no, y no No hay idea, ¿eh? Vale ¡Hola! ¿Dónde va Odegaard? Con la pata a palo Madre mía Madre mía, chaval Espera, tío Tres minutillos Si la veo clara, sí, tío ¡Uh! La veo Va, toma Venga, va Va a parar de arriba ¡Ay! Tío, qué pena, tío Ha intentado Pero qué pase más malo Ha puesto Busquets, tío La virgen de la cabeza ¡Wow! Qué partido, tío Bien, bien, bien Tres puntos importantes Buenísima, tío Bueno, chicos Aquí comentadme lo que queréis Para el episodio 3, ¿vale? Aquí en este vídeo Me comentáis para el episodio 3 Qué equipo Queréis que me coja con Kaiman Y en el canal de Kaiman Pues bueno Cuando suba el segundo episodio ¿Vale? Que este es el primero Cuando Kaiman suba el segundo episodio Pues le comentáis ahí Los equipos que queréis Para el cuarto episodio ¿Vale? Así que bueno Nada más, chicos Yo espero que os haya gustado este vídeo Gracias Kaiman por estar aquí conmigo ¡Ah, hombre, tío! Otro 3 puntitos Y nada más, chicos Un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós!